La Biblioteca Municipal de Santander digitalizará su colección de prensa histórica de Cantabria gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Cultura. Este acuerdo permitirá la generación de un recurso digital único mediante el escaneo y tratamiento bibliográfico de la prensa de Cantabria, que se conserva en la Biblioteca Santanderina, un proyecto que permitirá mejorar su preservación, protección y difusión. En los años 90 se obtuvo una copia microfilmada de la mayor parte de estos ejemplares con el fin de utilizar este formato para la consulta y obtención de reproducciones en papel y evitar su deterioro. Sin embargo, en la actualidad la biblioteca encuentra dificultades para seguir ofreciendo este servicio ya que la tecnología necesaria para reproducir las copias microfilmadas prácticamente ha desaparecido del mercado. Los fondos que van a digitalizarse forman la colección de prensa histórica de Cantabria más completa que se conoce, con ejemplares de entre los años 1864 y 1984. Se trata de algunas de las principales cabeceras de prensa de la región, como el Cantábrico, la Atalaya, la Voz de Cantabria, la Región Cántabra, la Hoja Oficial del Lunes, el Aviso, la Montaña, la Región, el Monte Carmelo, el Atlántico, el Correo de Cantabria, la Voz Montañesa, la Verdad, la Abeja Montañesa y el Avisador. En total, el convenio prevé la generación de 281.122 fotogramas, que podrán consultarse en la propia Biblioteca Santanderina o bien a través de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica Española que ofrece el Ministerio de Cultura en la web www.prensahistorica.mcu.es.